Bienvenidos a Misiones Online TV, a nuestra página de la historia, hoy con el doctor en Antropología Social, Alberto Alcaraz, que además es licenciado en Historia y Magíster en Antropología, bueno, tiene varios títulos y una diversidad de especialidades en las que ha abordado la historia de nuestra provincia. Alberto, muy buenos días, bienvenido. Bueno, gracias por acompañarnos. Vos hiciste uno de tus trabajos, la maestría específicamente, después lo profundizaste en el doctorado, a partir del estudio de una elite económica que surge a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Misiones, en donde la figura de Domingo Barte es un poco emblemática. Inclusive en tu trabajo definís a Domingo Barte como el hombre más poderoso de Misiones en esa época. ¿Quién fue Barte y por qué fue el más poderoso de Misiones? Bueno, para entender un poco la figura de Barte, que es lo que vos me estás planteando en este momento, retomo un poco el trabajo anterior, que fue el trabajo que hice para la licenciatura en Historia que tenía que ver con la navegación en el Alto Paraná y fundamentalmente la actividad del puerto de Posadas. En ese trabajo que fue muy inicial, digamos, en el año 2006 se publicó y después se volvió a reeditar en el 2010, me encontré, digamos, con una serie de empresarios locales que constantemente repetían en la escena de la política, de la economía y tenían relaciones que traspasaban el plano, digamos, de la relación local y regional inmediata, dígase Posadas, Encarnación, etcétera, y encontraba permanentemente estos apellidos en los sabrajes, en los nombres. Entonces, eso fue para mí el motor que me impulsó, digamos, a plantear una investigación cuando fui becado por el CONICET en el año 2009 para el tema de tesis de maestría y que después se transformó en una tesis doctoral sobre las élites. Al principio cuando empezaba lo planteaba como una cuestión, digamos, de entender quiénes eran estos empresarios y después el abordaje teórico que me proporciona la antropología me permitió crear una categoría conceptual que es la élite local. Entonces, interpreto yo que es una... Domingo Bartes es el representante paradigmático de esa élite local que accedió a los círculos del poder político y el poder económico y logró desde ese plano, digamos, construir poder y aumentar, digamos, económicamente la influencia que tenía y además el rol que tenían los empresarios a nivel local. Ese es el personaje, digamos, el personaje histórico que nace, digamos, a partir de un momento también particular en la historia de la región y de Argentina. Domingo Bartes es un inmigrante que viene de Europa, viene de Francia, del País Vasco francés, de Villarritz. Aunque hay varias versiones en relación a esta, la versión contada por él mismo plantea justamente que es originario de ese lugar. Llega a la Argentina en 1867 en el contexto de la guerra de la triple alianza, se instala en la ciudad de Concepción, en Paraguay, y a partir de ahí conoce el negocio de la guerra mate, todo esto narrado por él mismo, y comienza entonces su trayectoria como empresario. Ahora, ese es el relato constituido por sí mismo. Ahora, lo no dicho es lo que la tarea del antropólogo y del historiador, o la etnografía histórica, que es básicamente lo que yo hice, comienza, digamos, como desafío, reconstruir cómo alguien que ya como inmigrante, pobre, con una mano atrás y otra adelante, como él mismo lo señala en muchas ocasiones, llega a ser el empresario más poderoso de misiones y del Alto Paraná. Porque el Alto Paraná es una región compartida, un espacio de frontera que traspasa Argentina, Brasil y Paraguay. Entonces, las relaciones de parentesco que establece con la elite local paraguaya, con Dolores Cueto, que es justamente una mujer acaudalada en el sur de esa región, digamos, de Paraguay, le permite a él acceder a una serie de contactos, amistades, y también hacerse de algún aporte, digamos, familiar, que le permite a él construir una relación, digamos, familiar, que lo constituya en un empresario influyente a lo largo del tiempo. También hay otro elemento que es lo que plantea justamente la teoría de Max Weber en relación a la constitución de lo que él llama el liderazgo carismático. O sea, en algún sentido, Domingo Barthe establece relaciones de intercambio, de reciprocidad, pero tiene un carisma particular para acercarse y vincularse favorablemente, entre otras cosas, porque detentaba un poder simbólico que para la época representaba el sumum del ideal de la civilización. Era francés, era, digamos, de procedencia europea, tenía esos rasgos que la élite argentina, de alguna manera, admiraba, y también las élites de la región de Paraguay que comienzan a instalarse después de la etapa de posguerra en la Triple Alianza. Entonces, Domingo Barthe aprovecha, digamos, ese capital, que no solamente es capital económico, sino que también es capital simbólico y capital cultural, y, digamos, se traslada en 1837 a Encarnación, avizora que en Posadas hay una actividad comercial yerbatera mucho más importante, y finalmente se erradica definitivamente en la ciudad, aunque eso de erradicarse definitivamente es relativo, porque permanentemente circuló a Encarnación, a Asunción, inclusive en 1917 cuando Francia entró en guerra, vuelve otra vez a Europa, y eso también me lleva a mí a pensar y a repensar esta cuestión de la categoría de, bueno, la identidad nacional. ¿Hasta dónde Domingo Barthe era argentino? ¿Hasta dónde era paraguayo? Los paraguayos dicen que es paraguayo, los argentinos dicen que es posadeño. Y, bueno, el mismo Barthe, cuando avizora la posibilidad de volver a su patria, lo hace en el contexto de la Primera Guerra Mundial, e inclusive, digamos, apoya económicamente al país en guerra. Económicamente establece algunos empréstitos de varios millones de francos, se niega muchas veces, en varias ocasiones, a vender, a ceder en propiedad la empresa que había montado, a compañías inglesas, a compañías alemanas. Y eso también demuestra que la categoría de la nación, de la construcción de la nación, es más allá de una identidad, digamos, en papel, también es una identidad que tiene un valor de reciprocidad permanente en la realidad cotidiana. Un empresario muy dinámico, ¿no? Porque no solo, digamos, se dedicaba a la explotación de la hierba, sino también la madera, el transporte, tenía transporte pluvial, ¿no? Y también se dedicó a la política, digamos. Es otro aspecto que no lo había encontrado yo en la tesis de licenciatura, que es donde empiezo a avizorar algunas cuestiones que aparecían en relación al nombre de Domingo Barthe. Domingo Barthe fue presidente del Consejo Municipal, e incluso, digamos, esto lo planteó en la tesis de maestría, y llega a confrontar políticamente con el gobernador Juan José Lanuce, que representaba a la oposición. Era Juan José Lanuce, representaba al Partido Autonomista Nacional, al PAN. El PAN tenía una política, digamos, de representación de la ley liberal que representaba a Roca, y arrudeciendo Roca localmente, y toda esa tradición que, de alguna manera, reservaba al Estado un espacio en la construcción de la identidad nacional. El Partido Liberal, de orientación mitrista, tenía una orientación que en ese momento estaba enfrentada, y muchas veces llegó al enfrentamiento armado en varias ocasiones. De ese enfrentamiento interno del Partido Liberal también surge la Unión Cívica Radical. Lo interesante que a mí me pareció, al menos en ese trayecto, fue ver cómo dentro de esa misma élite no hay un plano homogéneo, en el cual se puede decir, bueno, son todos del mismo sector social, son todos del mismo grupo, y no tienen por qué confrontar. De hecho, Domingo Barte confrontó con el gobernador que promovía abiertamente la política de inmigración. Lanuce fue un defensor acérrimo de lo que fue la colonización ucraniana y rusa de Apóstoles, San José. Y entró y tocó intereses de la elite local, entre ellos Domingo Barte, que fue uno de los que se opusieron furiosamente a la colonización porque consideraban que el argumento político, digamos, era que no aportaba nada al progreso. Y ellos consideraban que la ganadería, la industria, la dogma, en realidad es una industria extractivista, no es una industria propiamente dicha en el sentido de la producción en serie, como nosotros conocemos, de la revolución industrial, sino que decían que ese era el futuro de Misiones y por lo tanto no había que fomentar la inmigración. Esa contradicción que se da entre la misma elite de concretar el sueño de Avellaneda, de gobernar y poblar, o defender a una clase económica, a una elite que está en el poder, es la contradicción que se da y que culpina finalmente con la renuncia de Domingo Barte en 1899 a la presidencia del consejo y comienza un ostracismo de este empresario hasta el año 1910, donde vuelve a aparecer otra vez en la política, pero en ese interín también se da en 1905 la renuncia de Lanuce y aparece otro sector de la misma elite, pero más ligada al poder económico de Corrientes, que empieza también a cambiar la política y comienza a tomar un giro la política de fomento a la inmigración. En todo ese proceso, detrás de esto, estuvieron los intereses concretos de los conchavadores, Domingo Barte era uno de ellos, uno de los más importantes, que operaban con los contratistas en la Bajada Vieja y donde incluso habían sectores de la población, los turcos, los llamados así, eran los conchavadores por excelencia, que promovían la contratación del mensú, donde se los hacía trabajar a destajo y en condiciones prácticamente infrahumanas. Esto, si nosotros lo vemos de la perspectiva romántica, podemos decir que se trata de buenos contra malos, pero en realidad lo que vemos es cómo operan concretos, concretamente intereses económicos e intereses políticos. Los intereses económicos de la elite estaban en una economía extractivista, no fomentar el asentamiento de colonias de ningún tipo, ni siquiera de población criolla, ni de población europea. Eso lo comentan varios exploradores, viajeros, por ejemplo, Juan Cairel, no es el único. Y esa búsqueda, digamos, del beneficio máximo tenía que ver con la disposición también natural de los recursos que estaban en el ambiente, la de romate y la madera de la elite. Ahora, en 1917 vos decís que Barte se va a pelear por Francia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué pasó con todas esas riquezas, con esas empresas? ¿Continuaron? Bueno, está el Hotel Savoy, o lo que queda del Hotel Savoy, que es un poco el emblema de lo que fue la presencia de Domingo Barte en la ciudad, pero ¿qué ha quedado de todo eso? Exactamente. El mito urbano dice que Domingo Barte construyó el hotel cuando una a sus hijas, Anita, puntualmente se casa en 1914. Pero lo cierto es que no hay ninguna boda datada ni tampoco menciona a Barte en ningún lugar esa intención de esa construcción. Domingo Barte tenía innumerable cantidad de lotes de propiedades en el centro de lo que es y el casco urbano de Posadas y lo que era el puerto de Posadas. Cuando Domingo Barte vuelve a Francia, todo eso continúa siendo propiedad de él hasta que finalmente en 1919 llega la noticia de que había fallecido por causa de una enfermedad natural en el balneario de Villarritz, en la ciudad francesa. Todo sigue más o menos como estaba, como lo había dejado, pero en 1921... Como administradores. Exactamente. En 1921 comienzan los juicios por sucesión en Paraguay y en el caso paraguayo, una de esas tierras que el juicio, digamos, se inicia en ese año, se resuelve recién en la década del 60 con Stroessner y justamente el Estado paraguayo lo que hace es expropiar una de esas tierras donde justamente hace una especie de reforma agraria y Stroessner de alguna manera premia a sus seguidores del partido que lo habían puesto. ¿Qué es lo que nos muestra esto? El Imperio Barte, por así decirlo, comienza inmediatamente a desmoronarse con la desaparición física de quien había construido esto. Causas judiciales, sucesiones, juicios, embargos y también todo esto nos muestra que el proyecto empresarial de Barte culmina con su propia persona. Otra hipótesis que también lo planteo en el trabajo es que justamente, ¿por qué el Estado paraguayo es propio de alguna de estas tierras? Bueno, posiblemente tiene que ver con una de las figuras de lo que implicó el apellido Barte en los años 20. Obdulio Barte era el sobrino de Domingo Barte. Era un sobrino no reconocido legítimamente, digamos, pero que es quien hereda en parte también la trayectoria y la fortuna del tío, digamos, del hermano Domingo Barte, que era Jorge Barte y encabeza uno de los levantamientos armados de la revolución bolchevique comunista en Sudamérica que es la toma de encarnación en el año 1931. Posiblemente ahí está la explicación porque la relación con Oscar Craig en Paraguay tiene que ver justamente con esto de buscar hacer una revolución, un soviet en Sudamérica. Domingo Barte, como dijimos, es un empresario emblemático que aparece en Posadas fundamentalmente, pero que para nada se cierra a lo que fue el dominio espacial que se daba acá en Misiones. Tenía obrajes en Brasil, cerca de lo que hoy sería la ciudad de Cascabel y en otros lugares, digamos, en Paraguay, en lo que sería el norte, el Alto Paraná paraguayo, y en Posadas, lo que sería básicamente la estancia del porvenir y otras propiedades, como dijimos, céntricas. En Paraguay llegó a poseer una propiedad de casi 700.000 hectáreas, una superficie similar a lo que es la actual Bélgica, por ejemplo. Te hago una última pregunta, y bueno, apelando a tu capacidad de síntesis, te saco un poco de este tema específico de sus investigaciones. ¿Cómo hacemos los historiadores para lograr que estos temas se transformen en temas más cotidianos para el público? Que el posadeño, en este caso, conozca esa historia de Domingo Barte, conozca cuál es la historia, que conozca este modelo productivo que imperó durante tanto tiempo en la provincia. ¿Por dónde pasan los desafíos del historiador para poder salir un poco de la academia? Yo creo que el desafío de todos los historiadores, vos también sos historiador, no lo olvides, está justamente en presentar nuestros trabajos y nuestra investigación al público en general. Mostrarle a la sociedad que la historia sirve, la historia es útil, y que nos ayuda a entender fundamentalmente el dilema de la filosofía de quién somos, de dónde venimos, y para qué nos sirve a nosotros reconstruir nuestro pasado fundamentalmente. Entonces, yo creo que la relación de la historia y los medios tendría que ser un poco más fluida. Los historiadores, y me parece muy bien, y felicito en buena hora, el espacio que lograste instalar acá, digamos, tienen que animarse a hablar de estas cosas en público. Porque si no, queda en una relación de la academia, y es un conocimiento que se produce y que termina justamente en círculos muy cerrados, y esto es un poco hablarle a la sociedad, mostrarle qué es lo que hacen los historiadores, qué están investigando, qué están produciendo, y que Misiones tiene muchas cosas más que contar, no solamente las cataratas y las ruinas. Hay toda una historia que falta reconstruir todavía. Y que además, el diálogo de la historia con otras disciplinas, como la antropología, es útil, y ese diálogo no tiene que quedar solamente entre disciplinas, sino que también con los medios. Así que es una cuestión que en buena hora vos lo estás planteando y todo el apoyo que te mereces de parte de todos los historiadores deberíamos estar apoyándote. Bueno, muchas gracias. Están apoyando porque están midiendo las entrevistas, así que eso ya es un placer para nuestro espacio. Alberto, muchas gracias. Bueno, por favor, gracias a vos. Este fue otro espacio dedicado a la historia, aquí en Misiones Online TV.